Esto se lo dedico a todas esas personas puertorriqueñas A todas esas personas que siguen su camino a base de lo que sueñan A todas las personas que me siguen ayudando en el camino Y a todas esas personas que me enseñaron que no los necesito Puerto Rico, tú eres mi patria, tú eres mi casa, aunque nos quieran separar Yo soy boricua, como dice el tema, aunque naciera en otro lugar Aunque los gringos vengan pa' acá y digan que el país es de ellos Sin cojones me tiene, la soga es pa'l cuello Esto lo dedico de todo corazón, por eso es que soy hijo de tal calentón ¿Dónde está mi gente de aquí de Bayamón? Yo quiero que se escuchen a todo pulmón Esto va pa' mi isla, no se pongan pícaros, los que elegirlas no son nada de jíbaros Por eso mi estrella siempre será una, boricua en la tierra, boricua en la luna Yo tengo el piquete, cabrón de la cuna, yo tengo a mi abuela viva todavía El país no se vende, no estamos a la venta, así que pueden irse, las playas son mías Gracias a mi madre por darme la cría y gracias al viejo por la disciplina Boricua en la luna, sale viernes 13 y se lo dedico a toda la familia Puerto Rico Gracias a ti Gracias.